Tercera Feria Internacional del Libro, Unicatch 2020, modalidad virtual. Tercera Feria Internacional del Libro, Unicatch 2020, modalidad virtual. Tercera Feria Internacional del Libro, Unicatch 2020, modalidad virtual. Tercera Feria Internacional del Libro, Unicatch 2020, modalidad virtual. Tercera Feria Internacional del Libro, Unicatch 2020, modalidad virtual. Tercera Feria Internacional del Libro, Unicatch 2020, modalidad virtual. Tercera Feria Internacional del Libro, Unicatch 2020, modalidad virtual. Tercera Feria Internacional del Libro, Unicatch 2020, modalidad virtual. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miyuki Kojima. Soy japonesa. Bienvenido a mi concierto de marimba dentro de la Feria Internacional del Libro de Unicatch 2020. Hoy voy a presentar cinco piezas para la malimba. La primera pieza fue llamada My Favorite Things. Es una pieza que sale un musical que se llama Sound of Music. Bueno, ahorita les voy a presentar una pieza mexicana. La pieza se llama Cherito Lindo. Es un alegro de mi compañera y también una amiga. Se llama Jenny Alceria. Está escrita para la malimba. Bueno, espero les guste. Gracias por ver el video. 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 Sherita Lindo de Jenny Arcelia. Bueno, ahorita les voy a presentar otro tipo de pieza, la pieza se llama Chain, es una composición para la marimba originalmente, es un compositor japonesa y esta pieza tengo mucho cariño porque cuando entré a licenciatura allá en Japón toqué esta pieza y también año pasado concursé un concurso y ahí también toqué, entonces tengo mucho cariño a esta pieza, espero les guste. Gracias. 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 Es que la pieza fue llamada Chain. Bueno, entonces, ya escucharon una pieza bastante enérgica. Entonces ahorita les voy a presentar una pieza muy conocida. ustedes también seguramente conocen y para que conozcan otro parte de marimba la pieza se llama Weyewish Aponastá 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video